Estamos en el barrio Malvinas, ubicados en 649 y 34. Estamos en Granito de Arena, justamente. Mi nombre es Sabrina Muñoz, coordinadora del grupo de Granito de Arena. Hoy estamos en un evento que organizamos para los jóvenes artistas urbanos y sobre todo locales de Malvinas. Así que bueno, nada, están más que todos invitados y siempre bienvenidos. En Nación de la Prata surgió de un momento para el otro porque la idea era ayudar a la gente a que tenga un espacio para refugiarse, para venir a pasar el día. Y bueno, a poco se fue transformando en esto, en algo lindo para la gente, en que podamos hacer eventos, funciona un merendero, un comedor. Hacemos festivales para los jóvenes, para la gente del barrio. Tratamos de estar todo el tiempo con la gente y bueno, esto de Granito de Arena es un espacio para la gente. Tenemos un merendero y comedor que le damos el desayuno a los niños del barrio. Aproximadamente son 82 nenes los que nosotros alimentamos, cuidamos, jugamos. Así que bueno, eso es lo que mayormente hacemos y tratamos de cuidar un poco el barrio de los chicos que no estén tanto en la calle. El contacto con los artistas surge de la participación de Generación R, que es una radio y difusión que creció del barrio, digamos. Viene de Berizo y bueno, se vino a refugiar también, como no, la agarramos, la abrazamos acá en el barrio Malvinas y ella fue el contacto que tenemos, más que nada con los chicos de los barrios bajos, artistas por ahí, más que nada, platenses, que tratamos de ir abriendo puertitas y demás. Así que bueno, Generación R, Club del Freestyle y Granito de Arena son una familia de artistas independientes que quieren que la demás gente y personas sean independientes.